Ante la inseguridad incontrolable en Cancún, empresas de seguridad y negocios se arman para defenderse, ya que las autoridades no son capaces de hacerlo, pero caen en la ilegalidad al no contar con los permisos respectivos. Ayer en la avenida Tulum, elementos policíacos detuvieron un par de sujetos que portaban armas. Ellos se identificaron como Hugo N. de 33 años y Ángel N. de 39 años y dijeron pertenecer a una agencia de seguridad privada, pero no acreditaron legalmente todo el cargamento que traían en la cajuela. Se les decomisaron tres armas largas, 11 armas cortas calibre 380 con 23 cargadores y sus respectivos cartuchos útiles. Caso similar a los guardias que custodiaban el FARC de la Premier con armas de grueso calibre, por cierto ya los liberaron al demostrar que los permisos están en trámite. ¡Suscríbete al canal!